¡Bum, bum, 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 bum! Aprende con las borrajas. ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos con otra palabra oregonesa! ¡Bien! Esta palabra en Oregón la utilizamos mucho. A ver si la adivináis. Si en un partido de fútbol un portero va a sacar y a la pelota con fuerza una patada va a dar, en Oregón decimos que la va a... ¿Un partido? A mí me gustan mucho los partidos. Oye, ¿y quién juega el partido? Eh, pues no sé. ¿Pero cómo no lo vas a saber? Eh, bueno, vosotros, por ejemplo. Sí, vosotros estáis jugando un partido. ¡Bien! ¡Me pido el Huesca! ¡Y yo el Zaragoza! ¡Fenomenal! Huesca-Zaragoza, un clásico. Pues bien, uno coge la pelota, le pega fuerte fuerte y la saca fuera del campo. ¿Qué verbo se emplea en Oregón para decir que hemos tirado algo muy lejos? ¡Con fuerza! ¡Un momento! ¿Quién ha tirado la pelota fuera del campo? ¡Yo no! ¡Me acordaría! Ni yo. ¿Estás seguro de que hemos tirado la pelota nosotros? A ver, olvidaos de la pelota. No tiene por qué ser necesariamente una pelota. Sirve cualquier cosa. Vamos a imaginar que alguien se enfada, coge un botellín de agua y lo tira con fuerza. ¿Quién ha tirado el botellín de agua? ¡Yo nunca haría eso! Oye, que yo tampoco lo haría. Seguro que hemos sido nosotros. Bueno, que es igual. El caso es que alguien ha lanzado un botellín con fuerza. ¿Cómo decimos en Oregón que lo ha tirado lejos? No, perdona, pero no es igual. Porque si piensan que lo he tirado yo, a lo mejor me expulsan del partido. Y luego dirán que a los del Huesca siempre los expulsan. Los del partido, que los del Zaragoza somos muy limpios, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿le ha dado a alguien? ¿El qué? ¿El botellín? No, no le ha dado a nadie. Lo ha tirado con mucha fuerza, lejos, pero sin darle a nadie. Y en lugar de tirar con fuerza, en Oregón decimos otra palabra. Lo ha tirado con fuerza, pero no le ha dado a nadie. No, no le ha dado a nadie. Pues entonces no hay ningún problema. ¿No lo habrá tirado desde el público? Hay mucha gente que va al partido a tirar cosas al campo, ¿eh? Que tiran pelotas, tiran... ¡Aventar! Si tiramos algo lejos y con fuerza, lo aventamos. Si pegamos un patadón a una pelota, lo aventamos. Si arrojamos con mala leche a un botellín, lo aventamos. ¡Aventar! 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 Míralo. Se va enfadado o perdido. Este es capaz de coger cualquier cosa y aventarla. A ver si le va a dar a alguien. ¡Aventar! ¡Qué palabra más maja, eh! ¡Aventar! ¡Aventar! ¡Aventar!